Nos acercamos al punto de entrega, Cap. ¿Te divertiste el sábado en la noche? Bueno, los chicos de mi cuarteto vocal ya no existen, así que yo diría que no. ¿Sabes? Si invitas a Kristen de estadística, apuesto a que te dice que sí. ¡Por eso no digo nada! ¿Tímido o asustado? ¡Ocupado! ¿Llevaba paracaídas? ¿No? No llevaba. Me uní a S.H.I.E.L.D. para proteger a los demás. Capitán, construir un mundo mejor a veces significa destruir el antiguo y eso te crea enemigos. ¿Estás listo para que el mundo vea quién eres en realidad? Asómate a la ventana. Conoces cómo funciona. Desorden, guerra. Se necesita solo un paso. Antes de que sucedan, tenemos que neutralizar muchas amenazas. Creí que el castigo venía después del crimen. Shieldo acepta el mundo como es, no como desearía que fuera. Esto no es libertad. Esto es miedo. Tienes que abrir ambos ojos. Antes de iniciar, ¿alguno prefiere retirarse? Tu labor ha sido un regalo a la humanidad. Le diste forma a un siglo. Necesito que lo hagas una vez más. Tu turno. Chais ahora. Chais ahora. Chais. ¡Suscríbete al canal!